Hola, hoy os voy a enseñar a mover la barra de tareas de Windows 11 a la izquierda. ¿Por qué? Bueno, una de las primeras cosas que me ha empezado a molestar en este sistema operativo nuevo al usarlo es que esté la barra de tareas toda en el centro. Yo uso mucho el icono de Windows para pinchar y buscar cosas o botón derecho y buscar cosas. Siempre que tengo que ir a buscarlo, si está en el medio, tengo que ir a acertar a ver dónde está. Era mucho más rápido ir directamente a la derecha. Puede que estéticamente esté bien centrarlo, pero a mí no me resulta cómodo. Lo bueno es que se puede cambiar, entonces os voy a enseñar a hacerlo. Botón derecho a la barra de tareas, configuración de la barra de tareas. Nos vamos al comportamiento de la barra de tareas y vemos que pone alineación, está centrada. Bueno, pues yo la voy a poner a la izquierda y ya volvemos a tener la barra a la izquierda. Podemos poner iconos ahí y ya puedo fácilmente llegar a esa parte que yo quería. Espero que os sirva.